Otros que también se reunieron con sus seguidores fueron los conservadores de vida. El senador Juan Diego Gómez y el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, están enfocados en trabajar por la defensa del medio ambiente, los animales, los valores, la familia y hasta por recuperar la imagen de los partidos políticos. Con nuestros pilares fundamentales, con nuestra visión humanista y con nuestros principios, podemos construir un mejor país y podemos trabajar de una manera distinta todo lo que tenemos que hacer por Colombia, por Antioquia y por Medellín. Conservadores de vida es una esperanza y una respuesta a ese escepticismo y a esa desconfianza que hoy tenemos. Por eso Conservadores de vida está invitando a un movimiento ciudadano de ideas. Esta sociedad igual que necesita buenos periodistas, buenos deportistas, buenas amas de casa, necesita buenos dirigentes.